Esto es níspero, el níspero. Una fórmula especial del níspero para las personas que sufren cálculos renales y también cálculos biliares. Aquí les muestro cómo es el níspero, véanlo muy bien, examinenlo, véanlo muy bien. ¿Usted qué hace? Si usted por su lugar donde vive encuentra un árbol de níspero, un árbol grande, casi como unos 10 metros o más. Él es dulce, el fruto es dulce, muy sabroso, el níspero. Pero, ¿qué va a necesitar usted para quitar esos cálculos en los riñones y en la vesícula bilial? Aquí está la semillita, mire, ahí se las muestro. Usted lo que va a hacer es coger las semillas, ponerlas a secar, cuando ellas estén bien sequitas, bien, bien sequitas, que estén de alguna manera ya secas, 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 las va a moler. Va a moler. ¿Y qué va a coger? Va a coger lo que agarre la punta del cuchillo, o si un poquito más, la punta del cuchillo, es este poquitico aquí. Lo va a tomar o con aceite de oliva en ayunas o con una copita de agua. Lo va a hacer todos los días en ayunas hasta que eliminen los cálculos en los riñones y los cálculos en la vesícula. Este remedio es muy bueno. Busque el níspero, búsquelo, mire, ahí está la semillita. Busque lo que esto es la mejor fórmula natural para erradicar los cálculos en la vesícula y los cálculos en los riñones.